Hola, yo soy Reinaldo Rivera y esto es Tras las Redes. Mi jugador favorito yo creo que es Mbappé, porque pues a sus 20 años mete goles de todos lados, es una locura. Mi platillo favorito son los tacos de carnitas. Mi favorito de música, yo creo que no tengo como favoritos, porque así como puedo estar escuchando rock alternativo, puedo escuchar banda, puedo escuchar corridos. Mi artista favorito yo creo que es Carlos Rivera. ¿Dedicas una de esas? No hombre. Hay una de ese señor que se llama Que lo Nuestro se Quede Nuestro y creo que está muy buena. Tengo un perrito, entonces es como mi mascota ahorita del momento y de siempre, porque lo tuve desde que tenía dos meses y ahorita ya tiene dos años y es una locura, se llama oso y es un coso. Yo creo que prefiero el dulce. Los waffles con fresa. Mi hobby yo creo que es leer o escribir. Los compañeros me dicen Riveri. Creo que mi momento favorito es cuando fuimos a Manzanillo, pero yo fui de auxiliar, que mucha gente decía, ¿cómo va a ir de auxiliar? Pues tienen que ver, ¿no? No hombre, el chiste no es ir nada más a ver qué hacen los jugadores, sino también darles la motivación. El precio del mañana y es que muchas películas, déjame te cuento, tiene en las plataformas, puedes elegir ahí en la opción de audio, audiodescripción. Entonces la misma película, algunas tienen y muchas otras, ¿no? Que te va describiendo lo que está haciendo el actor o qué escena está pasando. Todo eso te lo describe, pero me gusta la playa y las dos playas que más me han gustado, una es la de Acapulco y otra es la de la de Bucerías Nayarit. Pues mi familia es lo máximo porque realmente les agradezco el no haberme tratado diferente a pesar de la discapacidad. Siempre me trataron de igual forma, entonces yo creo que gracias a eso también me pude desenvolver en la vida de manera, pues se podría decir normal. O sea, nunca he tenido como muchas limitaciones en esa parte. Por ejemplo, esta parte de que ya salgo solo, pues es parte de ellos porque nunca tomé un curso de... Hay un curso para aprender así a salir y todo eso que se llama orientación y movilidad y realmente nunca lo tomé y muchos maestros que me encuentran de repente y me saludan y no entienden cómo pude salir solo si no tomé nunca ese curso. El escribir. La verdad, cuando quiero escribir alguna historia, algún cuento, alguna cosa, me sale bien. Antes era de atletismo, era velocista y me gusta, me gusta la velocidad realmente. Yo creo que si tuviera la vista correría carros o motos. Yo soy Reinaldo Rivera y esto fue Tras las redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!